Música Hola super familia como están? Les saluda su amiga Reina de Casi Familia TV Sean bienvenidos una vez más a mi canal Y muchas gracias por acompañarme en un video más Hoy vamos a preparar este postre fácil y rápido Para disfrutar con la familia en esta navidad o para fin de año Es una ensalada super sencilla pero super deliciosa Así que vamos a ver los ingredientes que voy a usar y enseguida la preparación Música Música Bueno vamos a empezar a preparar este postre Es una ensalada super riquísima Y vamos a empezar por cortar las frutas Excepto las moras Vamos a reservar las moras Mientras empezamos a cortar las manzanas Luego las vamos a cortar en trocitos pequeños Música De esta manera vamos a estar cortando todas las manzanas que vayamos a usar Ahora vamos a cortar las manzanas en rodajitas Voy a estar usando dos porque están grandes Pero si ustedes consiguen pequeñas van a usar unas tres Música Música Y por último vamos a pelar los kiwis Y los vamos a cortar en rodajas y luego por la mitad Creo yo que es más fácil con una cucharita de esta manera Miren Música Miren así sale enterita Ahora las cortamos En rodajas Música Y luego por la mitad Música Para esta ensalada voy a estar utilizando yogur light Esto no tiene dulce y no tiene sabor Pero pueden también utilizar yogur con sabor y con dulce Voy a colocar el yogur aquí en el tazón Música Si usan yogur con sabor y con azúcar van a omitir la vainilla y la leche condensada Música Agrego la leche condensada Música Y también voy a agregar la vainilla Música Ahora vamos a mezclar todo muy bien estos tres ingredientes Música Bueno una vez que ya esté listo vamos a agregar ahora las frutas Música Colocaremos primero las manzanas Música Las mezclamos muy bien Música 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 Esta ensalada es muy sencilla y muy fácil de prepararlo Pero queda riquísimo y a todos les va a encantar Porque está muy delicioso Agregamos los kiwis Música Música Y mezclamos Música Música Y por último agregamos las bananas Música Y volvemos a mezclarlo así de sencillo se prepara este riquísimo postre Música Y antes de servirlo lo podemos llevar al refrigerador por lo menos una hora para que la consistencia esté Música Música Y lo podemos servir en vasitos o también en un tazón grande Música Bueno así ya está listo nuestro postre pero lo llevaré al refrigerador por una hora Música Y esto es todo por hoy Y a disfrutar de esta delicia que por cierto quedó super riquísimo Así que te invito a que pongas manos a la obra para que también lo disfrutes con tu hermosa familia Y les recuerdo que tengo más recetas aquí en nuestro canal Suscríbete y muchas gracias por todo Dios me los bendiga y hasta la próxima Música Música